Hola, buenas tardes, estamos en Madrid, ya es las 25 para las 2 de la tarde aquí, en México todavía no despiertan, ya dejamos atrás Marrakech, todo el festival, las excursiones, el esfuerzo de los idiomas, todo estuvo muy bien, realmente estamos muy contentos y muy cansados, pero satisfechos con todo lo que hemos hecho para el cadáver exquisito, en las nieblas de la piel y el panteón. Ahorita estamos en la Plaza Mayor, que es un lugar súper bonito, que es la Plaza Mayor de Madrid, que es una plaza enmarcada y hay un montón de lugares, restaurancitos bien sabrosos. Para On the Road, del cadáver exquisito, voy a leerles un poema que realmente no leo en voz alta desde que lo hice, yo creo, desde el 2000, 2001, y fue de los primeros que me tradujeron al francés, por cierto, lo tradujo a Philippe Burand de Rociers, y se llama Acuarela de una raza. ¿Dónde quedó la historia, el verde paisaje, la sapiencia del cosmos, nuestra sangre milenaria, en el recuerdo precolombino, luego el vacío, la nada? Edificar castillos sobre ruinas de una cultura, indiferente memoria de nuestros siglos, costumbres, religión, verdad dolorosa de una raza, que busque inútilmente un rostro, un rastro, una verdad justificada. No hay más fragmentos para armar el rompecabezas, somos espectros, un montón de letras de otros, trozos de historia sacados de un montón de piedras, contada por otras bocas, una estirpe convertida en cenizas. Bueno, pues aquí seguimos on the road, todavía nos queda lo que falta del día, mañana, el 25 en la mañana, y después llegamos a México el 26. Un beso, los quiero.